En una carta enviada a todos los obispos del mundo, el Papa Francisco pidió llorar con amargura por los abusos sexuales contra menores en la Iglesia Católica y urgió tomar medidas valientes para evitar que se repita. El texto de la misiva, fechada el pasado 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, fue dado a conocer este lunes por la sala de prensa del Vaticano. El pontífice se refiere a la niñez en general y dedicó unos párrafos contra la pederastia entre los clérigos. Consideró como pecados no solo los ataques en sí, sino también otras acciones como la omisión de asistencia, el ocultar y negar o el abuso de poder. Francisco aseguró que la Iglesia también llora con amargura esos pecados y pide perdón por ellos. Al recordar el Día de los Santos Inocentes, instó a renovar todo el empeño para que esas atrocidades no vuelvan a suceder entre los consagrados. La carta fue más larga. Al inicio de ella, el Papa Jorge Mario Bergoglio se dirigió a cada obispo recordando la alegría por la fiesta de la Navidad y advirtió que como pastores están llamados a hacer crecer esa alegría en el pueblo. Notimex.